¡Oh! ¡Oh! ¡De México! ¡Rochia, frutuja y labial! Ayer, un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daño material. En este momento de dolor quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Que le vemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acojan su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. Pidamos también por todo el personal de servicio y de socorro que prestan su ayuda a todas las personas afectadas. que nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, con mucha ternura esté cerca de la querida nación mexicana. ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!